hola amigos de youtube, este video que estoy haciendo ahora, no lo grabé yo, lo saque de youtube, es para que me vayan si es real o no nada mas, por si saben bueno vamos a ver ahora lo que pasa, lo voy a encantar un poco ahi, lo adelanté un poco para que vean errores, para mi que es un horror de este juego porque bueno, se trata de que se juega en ese inframundo, osea en la ciudad fantasma, ver los cuerpos del hermano y su madre colgados empieza a llorar y ahora van a ver lo que pasa si ven que la voz, si ven que esta hablando es porque no lo grabé yo, lo grabó otra persona, van a ver ahora van a ver lo que va a pasar miren lo que pasa como ven allá se vieron los cuerpos de lo de hermano y la madre y sujota colgados pero miren lo que va a pasar se va a acercar y miren se va a acercar se va a acercar y miren lo que va a pasar es medio tenebroso pero bueno miren ahi pensé que se había cortado miren va a empezar a visitar y se va a seguir corriendo ahora estoy solo en mi casa pero ya no me da miedo igual y ahora miren lo que va a pasar y ahora miren lo que va a pasar se corrió y a lo lejos desaparece y se de clase el gta así que mucho cuidado al querer descubrir el misterio lo que todos quieren saber que pasa con cj cuando corre a lo lejos por haber visto los cadáveres de su hermano y su mamá lo que creo que pasa es que él nunca pudo salir del inframundo y se suicida por sentir tanto dolor como vieron como vieron cj cuando quiere salir del inframundo se te crasheo porque tiene que tener muchísimo cuidado y querer descubrir este misterio porque si no no van a poder ni siquiera instalar el gta san andrés a su computadora le va a salir un error pero porque creo que no sé si tienen razón pero es porque cj nunca más va a poder salir del inframundo como ustedes saben a menos que eso sea un milagro y que les iba a decir y por eso es que se suicida piensa que no sé que lo va a agarrar algo bueno amigos de youtube eso fue todo el video pero si os ha gustado un saludo a todos nos vemos en la próxima saludos y ah y díganme en los comentarios a ver si es verdad o no que piensan ustedes saludos ahora si gracias 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 gracias